Apple, Apple, Apple Iguana Una iguana Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que estrofo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor Mil paps, jujuju, jujuju Mil paps, askakus, nyam, nyam, nyam Mil paps, jujuju, juju Hey, it was something traumatic happened that changed my life check Mil paps, ay mi amor, ayúdame Mil paps, ayúdame Sí, exacto Amá, ¿por qué está barriendo la calle? Lo estás viendo Pues no manche, ¿cómo está barriendo la calle, amá? Mija, ya estoy harta de limpiar, de limpiar y la casa sigue igual Ah, bueno, pues yo la voy a ayudar, tengo una idea Ya se me hizo Mejor que su pinche escoba, va a ver Como siempre No, va a ver, va a ver qué limpio va a quedar Pero ahora sí vamos a acabar bien pronto Y no, amá, lo que traigo, mire, este sí sirve más que su escoba No, amá, lo que traigo, mire, este sí sirve más que su escoba ¡Pabra! ¡Mami! 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 Otra vez, papi Otra vez, papi Se me llevó la policía Se me llevó la policía ¿Quién quiere este gran rojo? Top 10 mujeres con las que le sería infiel a mi novia ¿Cuál es la necesidad de hacer esa presentación? Espera, número 1, ninguna Tú eres perfecta, te amo con todo mi corazón y jamás se puede hacer eso, bebé ¿Estás llorando? Es que me esperaba que ibas a poner otra cosa No, bebé Ay, chiquita Número 2, Dori ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo o qué? ¿Cuál es tu problema? O sea, aparte ponés a Dori Es broma, bebé ¿Te quieres casar conmigo? ¿Sí? Ya era broma, ¿ok? ¿Sí? Ay, yo te cambié la carita Número 4, tú qué te... Esperaré que conozcas un barco hundido Ve en este lugar En la Segunda Guerra Mundial un barco de guerra fue hundido en combate Y quedó tan profundo cerca de corrientes tan peligrosas Que para llegar a él, por ley, necesita ser buzo profesional Y lo vamos a hacer Voy a pasar todas las malditas pruebas que me pidan para enseñarles ese barco Pero quiero saber que no me dejarán solo Y se van a unir a esto siguiéndome y dando like Nunca me había arriesgado por un video Pero sé que en TikTok puede haber más que bailes Y los necesito I pulled the strings I bought these strings I will always love you How I do I let go of a prayer for you It's a sweet world Mi clienta me fue infiel con otra mujer que pone extensiones Y así la dejó Le pusieron un microchip que no es del color de su cabello Y miren Entonces ahora vamos a retirar y volver a aplicar bien todas estas extensiones Primera parte, bye Primera parte, aplicada Parte 2 Aquí está La raíz se le ve así No sabemos por qué Creo que le pintaron mal el cabello Y ahora sí la dejé yo Me voy a estirar el cabello Y no se ven Y de este lado No se ven Y del otro lado No se ven Le hice un recogido express para que puedan ver Que no se ven Espero que después de ver la diferencia Ya no me vuelva a ser infiel con nadie más Mira Yo así te dejé el cabello Bueno, dime Y todo esto es de ella Porque aquí hace sus clases de baile Entonces la sala básicamente es de Fabiana Tercera parte de la lujosa vida de la tormenta ¿Tú crees que la chubasco se baña en alguna tina, alguna ducha o algún jacuzzi? Pues no mi cielo Como podemos ver en esta foto La chubasco se nos baña en una tina y de oro La Kylie no le tiene que comprar juguetes a la tormenta Porque a ella se lo dan totalmente gratis y últimos extremos El aguacero jamás va a saber que es tomar un autobús Ella tiene influencia en todo lo que va a sacar su mamá como línea de maquillaje Y la única influencia que tienes tú es nada más comprarlo Todo lo que hace la tormenta tiene una celebración Yo creo que le van a hacer la celebración cuando ella se limpia por primera vez el culo Ella viaja en yates privados En esta ocasión la tormenta y la Kylie se nos fueron para Disney Obviamente Disney es reservado para ellas horas en su jet privado A su cortada tiene muchos bolsos de lujo Cuando la tormenta va a los conciertos de su papá Tiene que tener una sala totalmente privada acomodada para ella Mientras que cuando tú vas al Astro World tienes que hacer una fila para entrar ¿Se puede dar el lujo de ir a todas las vacaciones con su mamá? ¿Conoce a los trolls si tú ni conoces a Adora? Un saludo para mi prima La Pata, La Peta, La Pita, La Pota y para Lulú ¿Esto cómo te llamas? Alonso, ¿cuántos años tienes? Dos ¿Eh? Dos ¿Y cuántos papás tienes? Dos ¿Y cuántas mamás? Uno, te pareció lo que uno ¿Y cuántas mamás? Dos Una familia moderna que los papás tiene mamá ¿Y de dónde eres? De Ciudad Juárez Yo conozco Ciudad Juárez ¿Verdad que hay un parque? Sí conozco ¿También hay una iglesia grandota, sí o no? Sí conozco ¿Hay un Oxxo, sí o no? Sí conozco Sí conozco Sí conozco ¿Por qué volvías a dormir? Sí conozco Difícil Dirección Difícil Difícil En el Difícil 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.